Estamos muy contentos porque estamos próximos a concretar un anhelo para todas y todos los costeros que creemos que para construir el futuro hay que trabajar ahora. Es por eso que desde que comenzamos esta nueva etapa, Cristian nos pidió como objetivo principal que la Dirección de Niñez y Adolescencia, la que encabeza Carla Echeverría, impulsara políticas públicas destinadas a la primera infancia, que nos permitieran acompañar a los grupos familiares de manera integral. Nosotros estamos tendiendo a corrernos un poco de la emergencia para trabajar más en la promoción. Desde el mes de diciembre venimos trabajando en esa directriz, pandemia por medio que nos frenó en avanzar en estos nuevos acuerdos, pero nos permite corrernos un poco de la emergencia, trabajar en la promoción y la prevención de derechos. La idea es trabajar en espacios de primera infancia propuestos con objetivos primordiales como implementar acciones pendientes a garantizar los derechos de las niñas, niñas y adolescentes que se vean vulnerados o que puedan acceder al reconocimiento o se disfrute de los mismos. Esto, trabajando siempre, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios. Es por eso que de desarrollo social vamos a trabajar fuertemente en estos primeros años, junto a la familia, para que los más chicos vivan en una infancia plena y que los jóvenes tengan oportunidades para llevar adelante sus sueños. Nosotros veníamos trabajando desde que inició la gestión Cristian Cardoso como intendente y Javier como secretario, veníamos trabajando fuertemente lo que es protección de derechos. Es decir, teníamos presencia del Estado ante amenaza o vulneración de derechos, tanto con el servicio local como con las Guardias Integrales de Desarrollo Social, como con el hogar municipal. Habíamos logrado unificar esa política de infancia siguiendo la lógica que propone Javier de accesibilidad y de desarrollo fuertemente en centros comunitarios, es decir, de descentración de todos los servicios municipales que ya contaba la Secretaría y la propuesta actual, que estuvo desde inicio pero que pudimos, empezamos a ver ahora, es la de promoción de derechos. Nos vamos a lanzar, digamos, fuertemente con estos centros de desarrollo infantil y de apoyo a la primera infancia en nueve comunitarios. Es decir, que hemos presentado a la CENAF en Nación nueve proyectos que ya fueron aprobados, lo cual es un gran paso. Y la instancia actual en la cual nos encontramos es que nuestro Intendente Municipal ha apoyado esta propuesta y ha presentado la solicitud de convenio. Esto quiere decir que, si esto se concreta, vamos a tener el apoyo de Nación en cuanto a asesoramiento, en cuanto a formación y en cuanto a presupuesto para poder desarrollar esta política pública desde la Secretaría de Desarrollo Social.